Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Grave denuncia de Administración Internacional contra la dictadura de Maduro por la represión a los trabajadores de la salud en plena pandemia. La organización dedicada a la protección de los derechos humanos también sostuvo que el régimen de Venezuela está encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales. Antes de continuar con esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante información de Venezuela de últimos momentos. En medio de la creciente propagación del coronavirus en Venezuela, Amnistía Internacional emitió una grave denuncia contra la dictadura de Maduro, a la que acusó de reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios que a diario deben hacer frente al COVID-19. Asimismo, el organismo que vela por los derechos humanos advirtió que las autoridades chavistas están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales. Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de COVID-19 o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable, apuntó Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias, así agregó. La Organización Médicos Unidos de Venezuela reportó que 71 trabajadores sanitarios se han ido entre el 1 de julio y el 6 de agosto. De esos decesos, 37 se produjeron en la primera quincena de agosto. Este balance representa casi el 30% en total de decesos por coronavirus en el país, que reporta el régimen de Maduro, que son 288 hasta el martes de 18 de agosto, día que se emitió el comunicado de Amnistía Internacional. Sin embargo, las autoridades no están desglosando los decesos por sector, por lo que la gente no conoce en detalle la cantidad de trabajadores sanitarios fallecidos por coronavirus. Amnistía Internacional también se hizo eco de las sospechas que existen respecto a las cifras que compartió hasta el momento la dictadura de Maduro. El Organismo para los Derechos Humanos indicó que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de COVID-19 solo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas, es decir, el doble de la cifra de la semana anterior. Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que el gobierno informó de solo 1.148 nuevos casos de COVID-19 en todo el país el mismo 16 de agosto, señaló AL. El grave informe de Amnistía Internacional sostuvo que Venezuela es un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud. Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes, así agregó. Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles, añadió el organismo, al denuncio que hasta la fecha recibió información sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de las últimas informaciones, últimos sucesos en Venezuela. No olviden dejar el comentario y el me gusta. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.